El Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos avaló el informe que emitió la Organización de los Estados Americanos, OEA, sobre las elecciones generales de 2019 en la que se detectaron irregularidades graves que imposibilitaban validar los resultados de esos comicios. Este reporte que fue solicitado por el Congreso de Estados Unidos sistematiza la información con respecto a dichas elecciones, que fueron anuladas tras conocerse los resultados de la auditoría realizada por la OEA a solicitud del entonces presidente Evo Morales, quien se había considerado ganador de las elecciones a pesar de todas las irregularidades que ahora son avaladas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El documento en aquel entonces dio cuenta de una manipulación dolosa e irregularidades graves que hacían imposible validar los resultados emitidos originalmente por el Tribunal Supremo Electoral. Conocidas dichas conclusiones, que causaron convulsión en el país y en medio de protestas cívicas, el 10 de noviembre de 2019, Evo Morales, ante la presión social, determinó anular las elecciones, pero esta decisión no frenó la crisis, por lo que horas después decidió renunciar a la presidencia del Estado en medio de un amotinamiento policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Según el informe publicado ahora por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se validan los resultados de las dos auditorías aplicadas al proceso electoral de 2019, confirmando que existió manipulación dolosa e irregularidades graves en la elección y por ende fraude. La primera auditoría fue elaborada por la empresa Ethical Hacking, que fue contratada por el Tribunal Supremo Electoral y la segunda la realizaron expertos de la Organización de Estados Americanos, OEA. El actual documento indica lo siguiente al respecto de los informes. Ethical Hacking, una consultora de ciberseguridad contratada por el Tribunal Supremo Electoral para auditar la elección, encontró vulnerabilidades, incluidas aquellas que hacían posible la interceptación y alteración del código fuente de registros, de votos y de fotografías en el sistema electoral, la interceptación y lectura del TREP y sus comunicaciones, señala parte del informe. Respecto a la auditoría de la OEA, primero recuerda que fue realizada a petición del entonces gobierno de Evo Morales y luego señala que como resultado de sus investigaciones se pudo determinar que se construyó deliberadamente una infraestructura informática oculta con la capacidad de cambiar los resultados de la elección y borrar cualquier rastro de haberlo hecho. De acuerdo con el Departamento de Estado, dichas observaciones registradas en ambas auditorías deterioraron la legitimidad del proceso electoral. En el informe también consta la postura expresada por la Unión Europea que validó los resultados de la auditoría hecha por la OEA y en ese marco el bloque europeo sugirió la necesidad de convocar a un nuevo proceso electoral con el objetivo de restaurar la confianza y credibilidad en el sistema democrático boliviano. Al respecto de este reciente informe, la expresidenta transitoria Janine Áñez, mediante sus cuentas oficiales, afirmó que este documento publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconfirma que en las elecciones de 2019 hubo fraude electoral promovido por el entonces mandatario Evo Morales. El informe de Estados Unidos reconfirma el fraude electoral en Bolivia cometido por Evo Morales y el gobierno del MAS en 2019, igual que lo denunciado por la OEA y la Unión Europea. Juicio de responsabilidades contra autores materiales e intelectuales reflejaba la cuenta de Twitter de Janine Áñez a raíz del reciente informe que avala que hubo fraude en 2019. Cabe recordar que en marzo de este año, el Congreso de los Estados Unidos mediante una ley pidió al secretario de Estado indagar en el plazo de 120 días la legitimidad de las elecciones generales de 2019 en Bolivia y el avance en las investigaciones por la violación de derechos humanos ocurridos en ese periodo. En ese entonces, el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, saludó la determinación y dijo que sería la oportunidad para condenar la labor del organismo multilateral y la auditoría que realizó de los comicios de aquel año. Sin embargo, el documento ratifica todos los informes de las organizaciones internacionales que arribaron al país para oficiar debedores del proceso. Por tanto, ratificó que hubo fraude electoral, aunque el MAS insista en que hubo una manipulación para provocar un golpe de Estado.